En este ejercicio geométrico queremos hacer algunos cálculos, queremos calcular cuánto vale MQ y cuánto vale PQ o sea, calcular esta medida y esta medida y me dan algunos datos me dicen de que MN, este segmento, este lado del triángulo, mide 6 unidades me dicen de que PQ y MN son perpendiculares, entonces quiere decir que el ángulo que se forma en Q tanto a la izquierda como a la derecha es de 90 grados esto nos va a ayudar porque precisamente si los ángulos son 90, estos dos triángulos que se forman son triángulos rectángulos porque tiene un ángulo recto, en este caso el Q y con el triángulo rectángulo existen algunas propiedades, algunos teoremas que podemos aplicar entre ellos uno importante que es el teorema de Pitágoras que nos va a ayudar a calcular medidas de lados y ángulos en caso que sea necesario entonces me dicen de que MP mide 4, este lado mide 4 y NP vale 5 y me dicen que MN vale 6 este segmento completo desde M hasta N vale 6 entonces que vamos a hacer, vamos a trabajar en los dos triángulos y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras los dos triángulos, vamos a llamar MQ que me piden calcularlo, vamos a llamarlo X y a PQ que me lo piden calcular vamos a llamarlo Y, ya tenemos entonces que X va a ser igual a MQ y Y va a ser igual a PQ vamos a trabajar en el triángulo de la izquierda, este triángulo que está aquí y en ese triángulo la hipótesis que usas sería MP y recuerden que el teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotanusa es igual a la suma de los cuadros catetos entonces vamos a aflojar, primero, en el triángulo que aparece a la izquierda en el triángulo que sería MQP que ese triángulo estamos diciendo que el rectángulo precisamente donde en este caso sería en Q porque es donde es la perpendicular, el punto de contacto de ese triángulo, que es rectángulo a PQP ¿Quiénes son los catetos? Sería X y Y, sería entonces el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto es igual al cuadrado de la longitud de la hipotanusa que sería 4, 4 al cuadrado sería 16 y hemos tenido una ecuación en el triángulo a la izquierda el cuadrado de la longitud de la hipotanusa, que es 4 al cuadrado de la 16 igual a la suma de los cuadrados de esos dos catetos y en el otro triángulo que aparece a la derecha que también es rectángulo, que sería Q, N, P, rectángulo también en Q, ya que recuerden que Q es el punto de contacto en la perpendicular en este triángulo también se cumple el plano de pitábola y entonces tenemos aquí que en este triángulo, en este triángulo que aparece aquí la hipotanusa sería este lado y Y y ese segmento serían los catetos ahora, si MN mide 6, ¿cuánto mide este? si este vale X, este mediría 6 menos X que es decir, si este mide completo 6 y este lado lo llamamos por X entonces aquí vale C menos X, los catetos serían Y y C menos X ¿y cómo se escribe el tema de pitábola? la suma de los cuadrados de los catetos sería entonces 6 menos X al cuadrado este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado sería igual al cuadrado de la hipotanusa que es 5 al cuadrado que sería 25 aquí como es 6 menos X es un binomio al cuadrado vamos a desarrollarlo, lo recordamos cuadrado del primero sería 36 menos el doble de 6 por X que sería 12X más el cuadrado del segundo de X sería X2 este sería el desarrollo de 6 menos X al cuadrado más, continuamos, Y2 igual a 25 entonces aquí hay algo curioso tenemos por aquí X2 más Y2 y la pregunta, este valor de X2 más Y2 ¿conocemos su valor? sí, si X2 más Y2 es igual a 16 que es decir, yo puedo reemplazar este valor por 16 y nos quedaría 36 menos 12X más este valor que es 16 igual a 25 fíjense cómo hemos reemplazado X2 más Y2 por el valor de la ecuación, en este caso, pitagórica en el triángulo de la izquierda vamos a empezar entonces a despejar la variable X menos 12X 36 más 12 más 16 me daría 52 igual a 25 despejando me quedaría menos 12X igual a 25 menos 52 vamos a restar aquí nos quedaría menos 12X igual a menos 27 multiplicando por menos 1 me quedaría X igual a 27 sobre 12 donde este valor tiene tercera que es 9 y tercera que es 4 es decir, que X va a ser igual a 9 cuartos pero X es el valor que queríamos buscar es decir, X no es más que MQ o sea, MQ MQ ya lo calculamos que sería 9 cuartos de unidades me faltaría buscar entonces ¿quién sería PQ? ahora bien PQ en este caso PQ es Y vamos a sustituir entonces al primero tengo X2 más Y2 igual a 16 ya esto sería un trabajo algebraico sencillamente aritmético X vale 9 cuartos sería entonces 9 cuartos elevado al cuadrado más Y2 igual a 16 y esto me permite entonces calcular el valor de la Y que no es más que el valor de la altura en este caso que es PQ 9 cuartos al cuadrado sería 9 cuartos por 9 cuartos me daría 81 sobre 16 más Y2 igual a 16 vamos a esperar Y2 igual a 16 menos 81 sobre 16 aquí 16 sobre 1 esto es un problema aritmético buscamos un denominador común en este caso sería 16 entre 1 y 6 por 16 lo que vamos a multiplicar 16 por 16 6 por 6 36 9 6 1 esto me daría 256 a multiplicar 16 entre 1 y 16 por 16 me daría 256 menos 16 entre 16 a 1 por 81 81 vamos a restar en el numerador a restar sería 256 menos 81 y esto me daría 175 es lo que nos queda con el valor de Y cuadrado pero queremos buscar Y que es el valor de PQ entonces vamos a despejar Y sería igual en este caso a más menos pero recuerden que es una medida por lo tanto el positivo sería raíz cuadrada de 175 sobre 16 separamos raíz de 175 sobre raíz de 16 la raíz de 16 es exacta que es 4 y lo que vamos a hacer es 175 ver si podemos extraer algo de esa expresión en el radical si existen factores este número en este caso tiene quinta y la quinta sería en 35 35 por 5 175 pero 35 tiene quinta de nuevo que sería 7 y sería 1 que es decir podemos escribir este valor con 5 al cuadrado por 7 extraemos el 5 en lo que haría 5 raíz de 7 sobre 4 y esta es la medida del valor de PQ que es la altura en este triángulo que hemos calculado por lo tanto esa es la respuesta de este ejercicio aplicando el teorema de Pitágoras dos veces en cada triángulo y formando el sistema de ecuaciones y sustituyendo una en la otra espero lo hayan entendido les haya gustado les sirva como ejercicio más de sus estudios muchas gracias suscríbanse nos vemos pronto en el siguiente video